¿Qué tal compañeros, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa Planeta Deporte. Soy Jordi Gile y ya sabéis que me encanta compartir con todos vosotros y vosotras estos momentazos. Bueno, ya sabéis que estoy muy agradecido por el apoyo que dais al canal todos los santos días. ¿Y cómo está creciendo la comunidad? Yo diría que dentro de poco nos plantamos en algún territorio deshabitado y creamos un nuevo país. País, planeta, deporte. ¿Qué os parece la idea? Bueno, vamos a hablar de Alexis Sánchez, así que vámonos a Milano, a la vela Italia. ¿Por qué? Pues porque le han entrevistado y ha dicho cosas muy interesantes, especialmente una que se ha definido como jugador. Y, curiosamente, hay muchas personas que me han preguntado por esta definición. ¿Qué me parece? Y dentro de esa definición, una característica que dijo Alexis Sánchez no se ha acabado de entender, o al menos algunas personas no la han entendido, y me han preguntado por esa característica que ahora os lo voy a leer y ahora entraremos en el meollo de la cuestión. A ver, leo las palabras de Sánchez. Mi mejor característica, uno contra uno, tener una vista de 360 grados del campo y hacer cosas que otros no hacen. Confío en mis instintos y mis habilidades. Qué cortito, la entrevista es muy larga. Yo resalto esto porque es básicamente lo que me habéis preguntado y aparentemente lo que más os interesa y ciertamente creo que es muy interesante. En muchas ocasiones hemos hablado de Sánchez y de su definición como jugador y, más o menos, yo creo que he dicho esto, añadiría la asociación y la conducción porque creo que es un jugador muy completo. Pero cuando Sánchez dice de sí mismo, tengo una visión de 360 grados del campo, esto ha sorprendido a muchos. A muchos y a muchas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que está mirando y que sabe todo lo que ocurre? Bueno, más o menos sí. Sí, porque si tienes ese campo de visión tan amplio, estás bien ubicado. Pero yo quiero ser más específico. Hemos hablado muchas veces de Sánchez y siempre os digo que la principal virtud de Alexis Sánchez es que se mueve muy bien entre líneas. En la zona de tres cuartos, en un área del campo en la que muy poquitos jugadores realmente se sienten cómodos, él tiene esa virtud. ¿Por qué tiene esta capacidad? Porque tiene el talento, tiene la técnica, tiene el campo de visión, tiene todo lo que hay que tener para no sentir la presión extrema que en esa zona del campo se siente. En la zona de tres cuartos hay pocos espacios y los poquitos que hay cuando tú vas hacia ahí enseguida va a llegar el defensor. Por lo tanto, desaparece y requiere de reacciones rápidas que puede ser una conducción, un regate, una asociación. Y para poder hacer esto, para tomar la decisión adecuada en cada momento, tienes que tener lo que dice Alexis Sánchez, esa vista, esa vista completa de lo que ocurre a tu alrededor. Si no lo haces, no puedes asociarte, no puedes plantearte el encarar a tu rival, porque quizás no es uno, hay dos rivales o tres rivales. Tienes que tomar la mejor decisión en una fracción de segundo. Y por eso es tan importante saber situarse, saber dónde estás y leer lo que está sucediendo tanto cerca de ti como un poquito más alejado. Si tú eres capaz de combinar estas virtudes, te conviertes en un jugador desequilibrante en una zona del terreno de juego muy complicada, en la que muy poquitos jugadores se desenvuelven con garantías. Todo es difícil, el que defiende porque defiende, el que organiza porque organiza, el que busca el gol porque el gol es lo que determina la victoria o no en muchas ocasiones, pero en otras ocasiones nos olvidamos de la dificultad que entraña saber leer el partido y decidir qué hacer cuando estás en una zona en la que todo es indefinición. En esa zona de tres cuartos, si os fijáis, en muchas ocasiones pasan cosas que no deberían pasar y bueno, pues tienes que tomar la decisión correcta. Fijaros, fijaros como Alexis Sánchez habitualmente empieza desde una banda y que levanta la cabeza y que piensa y que se toma sus respiros y que se va al interior para asociarse con el carrilero o que busca la pared con el delantero centro de turno, Lautaro, Lukaku, el que esté. En pocas ocasiones le debemos encarar a tres, cuatro jugadores de manera vertical, busca más asociación, pero todo esto no lo hace porque sí, lo hace porque él conoce sus virtudes y porque él reconoce qué es lo que está pasando en su zona de acción y esto es un punto muy importante que aporta Alexis a sus equipos, ya sea la selección, la roja o ya sea los clubes en los que ha estado ahora en el Inter de Milán. Por lo tanto, tener esa vista a 360 grados a la que hacía referencia y por la que muchos me habéis preguntado, es esencial porque serenarte en ese momento incluso de angustia porque te están presionando, serenarte y ver, contemplar y decidir, eso lo tienen muy poquitos jugadores, muy poquitos, ¿eh? El chileno lo tiene, lo hace muy bien además. Pues compañeros, compañeras, hasta aquí mi valoración. Espero conocerla vuestra aquí debajo, ya sabéis. Gracias, encantado y disfrutad. Chao. Chao.